Estamos en una dictadura. La sentencia de la Corte Interamericana restableciendo la Convención Americana en Colombia, así lo dijo. La Procuraduría no puede vulnerar el derecho a elegir y ser elegido. No puede destituir ni transitoria ni permanentemente funcionarios de elección popular. ¿Qué ha pasado entonces con lo que sucedió ayer? ¿Por qué después de una sentencia tan clara, un funcionario del Estado colombiano, que no es poder judicial, ha destituido un alcalde de elección popular? No hay ninguna razón valedera, ni en la Constitución colombiana, ni en la ley, ni en la Convención Americana, lo que ha hecho esa funcionaria es romper la Convención Americana de Derechos Humanos. Por una razón, las elecciones, querer gobernar la segunda ciudad del país en manos del uribismo, que no le concedió ese triunfo el voto popular, para tratar de ganar las elecciones presidenciales. Es una ruptura del Estado de Derecho. No hay ninguna base legal para hacerlo. Ya viene presentándose consecutivamente, por parte del Gobierno actual, la ruptura de la Constitución. Lo hicieron con la abolición de la Ley de Garantías, con ayuda de varios de los presentes. Se robaron el erario para comprar votos y dañar las elecciones parlamentarias con un fraude electoral. La Corte Constitucional les dijo que habían cometido una enorme ruptura de la Constitución y ordenó la devolución de los recursos. Aquí ya el presidente Duque demostró que no gobierna con la Constitución, que es sedicioso respecto a ella. Luego, hicieron pronunciar políticamente a un general de la República, al cual está prohibido expresitamente en la Constitución participar, participar no sólo en debates electorales, sino políticos. No pasó nada. Las armas de la Nación las politizaron con peligro absoluto para la estabilidad democrática del país. Luego, por omisión, no actuaron contra una actividad de extorsión generalizada de la mafia en Colombia. Después de que se habían aliado con ella, y lo digo con nombre propio, el Ñeñe pertenecía a esa estructura, recibieron dinero de él, compraron votos con él, se hicieron elegir con él, y después de que quisieron ocultar la verdad a partir de la extradición, se quedaron quietos dejando a millones de personas. Bajo el terror... Senador, tiene un minuto más. Bajo el terror de una organización mafiosa, buscando el cambio de las conductas electorales que no les son favorables. Y ahora, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos, usando una funcionaria de bolsillo del presidente, que ya había estado en cursa en la masacre de presos de la cárcel Modelo, que ya había hecho aprobar una ley sin las mayorías del Senado de la República en la Comisión Primera, porque quitó los votos a partir de procesos investigativos que abrió en las vísperas de la aprobación de esa ley, rompiendo la Convención Americana, ha destituido un funcionario, el de la segunda ciudad de Colombia, rompiendo esa Convención Americana. El Gobierno Nacional está desesperado porque su candidato... Claro, don senador. Un minuto más. Termino, presidente. No suben las encuestas. Pero la víctima es la Constitución, es la ley. Yo invito al Centro Democrático a que no la rompa, a que hagamos de este final de campaña electoral un pacto histórico, que es respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Si ganan ustedes, los aplaudimos. Si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley. jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros. Se trata de acabar la violencia y de abrir la democracia. permitan la diferencia. Cuando destituyen al alcalde, lo que están demostrando, y termino con esto, es que no saben gobernar con la diferencia y quieren eliminarla. Eliminación física, eliminación moral, eliminación política. Gracias.